3, 2, 1, listo, suena, díselo en Perú Una vez más, renacientes con Palabra de Félix Vamos a llegar a Pajorofones en Casina Y vamos a compartir esta buena televisión virtual Gracias a Reginto Santa Procciones Y a Reginto Peruvano, señor Gracias Perú Y arriba los vecinos en Casina Vamos a invitar Vamos a contar nuestra televisión virtual Todos con familia Tomando nuestro chocolate de vino Y nuestro pan en Doncito Ay, 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 garacho Y saludos con el vino Porque vino a mi suena Qué rico, garacho Qué rico, qué rico Brinda, brinda, señor Toma, 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 toma Tu cervecita, pues, chiquito Dale, dale Para así Se río la burina Se río con la rosa Dejame pasar Con tu paisano Con tu posición Te quiero irte a lejos Lejos de mi tierra Para nunca volver Tu puesto ciudad Para nunca volver Tu puesto ciudad Y fuerte, 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 fuerte Dicelo Soy guachayalcuní, cañese a chayalcín, los chayalcán, los brujos y tus gaitas. Amarguyanquichú, taita mamá y mamá, le echas cañahuiché, te apagas los gaitas, le echas cañahuiché, te apagas los gaitas. Mi querido Garazzo, es el estilo de la comprensión de tu grupo Carisma y Perú. ¡Vamos a ver solo! Río de Apuríma, déjame pasar. Quiero irme lejos, lejos de esta tierra. ¿Sí o no? Frustán ya no olviden ese recinto. ¡Y nos vamos a la tierra maravillosa en todo el Perú! ¡Vamos, la gente maravillosa en la selva central! Río de Apuríma, río caudaloso, déjame pasar con mi paisanita. Quiero irme lejos, lejos de mi tierra. ¡Vamos, la gente maravillosa en todos estos lugares! ¡Vamos, la gente maravillosa en todos estos lugares! rechazarse su alma buscaita. ¡Siéntalo, Perú! ¡Escúchalo! ¡Aquí está, Carisma del Perú! ¡Gracias, Perú! ¡Vamos, Emerson Rodríguez! Para tu elegir señalación a la dicha yay Así es, mi verso, canta con sentimiento hermano Allí está tu público maravilloso En casita de los portugueses con mi transmisión A mí yo a tu llena, río caudaloso Déjame pasar con mi costelita Y con mi costelita, con mi costelita Quiero irme a lejos, lejos de mi tierra Para nunca volver a estos lugares Para nunca volver a estos lugares Hoy, araso, fíjole, fíjole, araso Ay, guay, chay, ay, juni, cari, chay, 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 cuay, si chay, ay, manda Uruja, ay, cuay, tó Amacuy, ay, cuay, chú, teita, mamay, ay, ma Chay, 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 cuay, 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 cuay. Chay, chay, cuay, 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 cuay ¡Volveré! ¡Volveré! ¡A mi madre! ¡A mi padre! ¡Oh Diosito mío! ¡Déjame volver! ¡Oh Diosito mío! ¡Déjame volver! ¡Volveré! ¡Yo volveré! ¡A mi tierra linda! ¡Siempre yo volveré! ¡A mi madre! ¡O mi padre! ¡Oh Diosito mío! ¡Déjame volver! ¡Oh Diosito mío! ¡Déjame volver! ¡Toda la vida! ¡Toda la vida! ¡Ahí está! ¡Fansito Rivas Cuaresma! En esa percusión Mis amigos de Apurima ¡Muchas gracias! ¡Vamos a ver cómo va a ir a ver flora! ¡Es el pasito! 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 ¡Una vueltecita! ¡Y otra vuelvesina! ¡Una vueltecita! ¡Y otra vuelvesina! ¡Una vueltecita! ¡Y otra vuelvesina! ¡Y al lado del chiquito! ¡Gosa! 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 ¡Vamos a ver las cinturas! ¡Vamos a ver la escalera! ¡Vamos a ver la cintura! ¡Vamos a ver la cintura! ¡Vamos a ver que le da la cintura! Dios mío, quita algo que tocas para llegar a esto. Y otra chicas, pongan la cintura, pongan la cadena, pongan la cintura, pongan la cadena, chicas. Hace que algo rico dice. Y otra chicas, abajito, 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 abajito. Por favor. Dios mío. Dios mío, estos chicas están igual que yo. Empresados. Por favor, díselo. No. Y palmas arriba. Las palmas arriba. Arriba el abrazido. Qué bonito que suena, que suena, es como dice. Sí, sí. Y palmas arriba. Lámenos arriba. Sí, sí. La palma se activó. Ey, ey. Arriba el abrazido. Se arriba el abrazido. Y no. Para Jocelyn Cuaresma. Rudy Guzmán. Gídale Guzmán. Lili Auris. Toda la vida, siempre por Andahuaylas. Eso sí. Eso sí. Ahí están las chicas solteritas en cocina, en cocina, en cocina del mundo. Vamos a romper, aquí vamos a romper, aquí vamos a romper, aquí vamos a romper, aquí vamos a la visión. Sobre la emoción, carisma del Perú. Quien la usa en todas las quincegueras, emersos, los ríos. ¡Van a ti, Perú! Luba y azul, Luba y azul, Luba y azul, Luba y azul, Luba y azul. ¡Qué bonito! Dale, dale, chiquito, eso. Muchas gracias Gracias mis amigos de Ollabamba Chupapuquio Arriba Arriba Cupiza Mis amigos de Chaluahuacho Cotabambas Akira Coyuriki Ayayay Oye Dani Pasito para adelante 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 Así como dice Lo vueltosina 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 Que rico Sablosito mi amor Ayayayay El brazo Oye Dani El Zambuchito El Zambuchito se viene Como dice Donde sale La gente de mazalera Levanta las manos Arriba Que casita todo el mundo Como se acompaña En una televisión virtual Para mí Para mis amigos Ahí está mi amigo Bonay Ahí está el ingeniero Jabas Toda la vida Toda la vida Eso sí Gracias A mis amigos Sonidos Oyunzuru Y para las filmaciones Chucho ¡Eso! 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 Pasito ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso pasito! ¡Eso! 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 ¡Vamos arriba ¿Qué tal la alegría? ¿Qué tal la diversión? Entramos a coche Coche calurosa Por ese lado vamos sudando a Danisito ¡Danisito!